¡Abrón pista! ¡Que se metió! ¡Se metió el látigo! ¡Se metió el reiki para darte mi sabor! ¡Y mira que me encuentro de nueces inventos! ¡Y me senté la moda que te incomoda! ¡Mira que a los hombres bobitos no le dan ni un bocadito! ¡No le dan ni un pa' que pruebe! ¡No le gustan las mujeres! ¡Y mira que a las mujeres les gusta un hombre que le enamore! ¡Que la haga sentir la reina que es la dueña de la noche! ¡Y yo se le pongo el látigo para que tu querés revolución! ¡Y quiero que me des tu pide que me vayas! ¡Se metió el reiki para darte mi sabor! ¡Yo sé que te pongo el látigo! ¡Para que tu me des revolución! ¡Y quiero que me des tu pide que me vayas! ¡Se metió el reiki para darte mi sabor! ¡Un saludo a estos martiritas de corazón! ¡Dios me los bendiga muchachos! ¡Gracias, gracias! ¡Qué alma, qué alma! ¡Qué está diciendo! ¡Que viva el casique también! ¡Que viva! ¡Pero que viva, compadre! ¡Vailecieno! ¡Viva! ¡Qoo! ¡Viva! ¡Se metió la overla! ¡Ahora se using la overla! ¡Allá se types! ¡L Corté! ¡ Pulo! ¡Con elрь! ¡L'ete y ve! ¡Viva, düşen! ¡Si ya fue! ¡Buatil! ¡Viva re lindo! ¡Incant allalabria! ¡A los mafri! ¡Con gusto! ¡Vaya! ¡Y mi tribo, Víctor Díaz! ¡Lo quiero mucho! ¡A los mafri! ¡Lo quiero mucho! ¡Y la cabeza se mueve más atrevida! ¡Y le gusta que le ponga el ritmo! ¡Que le ponga a bailar rico! ¡Que le ponga el movimiento! ¡Es puro cuento! ¡Me gusta que el hombre la mire! ¡Y que se muerda a los labios! ¡Para ella ponerse sencilla sin poder dominarlo! ¡Y yo sé que te pongo el lástigo para que tu me dé revolución! ¡Y quiero que me dé tu feliz que me baile el rey para darte mucho amor! ¡Y yo sé que te pongo el lástigo para que tu me dé revolución! ¡Y quiero que me dé tu feliz que me baile el rey para darte mucho amor! ¡Y yo sé que te pongo el lástigo para que tu me dé revolución! ¡Y yo sé que te pongo el부�ador! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Gracias, Dios me los bendiga.